Bien, bueno, Factor Solidaridad trabaja con los colectivos más vulnerables de Uruguay, con las personas en situación de calle, con las mujeres en situación de pobreza, con los grupos que viven de la clasificación de residuos. Y a su vez gestionamos refugios, gestionamos dos centros de desarrollo que son similares a los NSC de Extremadura, de ahí nuestro contacto con los extremeños y con la Agencia de Cooperación Extremeña, y a su vez Factor S integra dos proyectos de cooperación que son una Cibercotec, que es una red de cooperación donde está presente Extremadura, Bolivia, Nicaragua y Uruguay, y la red de mujeres ciudadanas que como institución y como coordinadora general de Factor Solidaridad creo que nos potenció enormemente porque nos abrió la puerta a nuevas estrategias de intervención en el intercambio y a sumar recursos, a sumar experiencias, a sumar buenas prácticas, a evitar repetir errores que en el hacer se realizan, ¿no? Y en la riqueza del intercambio de lo que son las experiencias de trabajar con las mujeres de base, ¿no? porque participan mujeres de base.